Central FM, Equilibrio. Bueno, estamos en el mes de agosto y veremos a principios de lo que será el siguiente periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados con una nueva legislatura, la 65, el choque de dos fuerzas, que yo espero que así es como se vaya a dar, así es como creo que se va a dar. Una fuerza que será la fuerza de Morena y de los partidos políticos que la apoyan para intentar modificar a través de una nueva ley electoral a las instituciones de la República que están encargadas de la certidumbre y del manejo de las elecciones en México, entiéndase, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Con ello, el presidente de la República y Morena han venido insistiendo en su modificación porque piensan que no tiene ni el Instituto ni el Tribunal la suficiente presencia en México de legalidad y de certidumbre para poder garantizar a los ciudadanos un manejo neutral dentro de estas dos instituciones de lo que son las elecciones. Pero en realidad, detrás de esta idea democratizante de Morena, hay en el fondo la idea también de cuando hipnotizas a la BOA que las subyugas con estas palabras de tentación que hablan que tendrían que ser las instituciones electorales perfectibles. Todo en el mundo es perfectible, es decir, todo en el mundo puede estar sujeto a ser mejor. Y pienso que las elecciones en México pueden ser mucho mejores. Pienso, por ejemplo, que las elecciones en mi país, si hubiera un grado de honestidad, podrían ser, en su mayoría, ejecutadas a través de la digitalidad. Que tú pudieras votar por Internet. Se ha llegado a pensar, cada vez que llega a hablarse del proceso electoral, que hacia allá va el ser humano. Pero, con todo, no se ha echado a andar una idea de votar por la vía de la digitalidad prácticamente en ningún lado, porque todavía no se tiene la certidumbre de que todo esto pudiera ser invadido por algún tipo de ciberataque. O, bien, que esto se pudiera prestar a alguna forma en la que hubiera una incidencia parcial que sesgara los resultados. Pero es una cosa. El hecho es que algún día, yo estoy seguro, se tendrá que llegar a votar así. Y que un proceso electoral y la opinión de la gente se tendrá que saber inmediatamente, en tiempo real. Como un enorme cerebro que está dictándote para dónde ir y para dónde no dentro de un país. Así será la gobernanza en pocos años. Y de esto no tengo la menor duda. Pero en lo que evolucionamos hasta allá. Mientras, ¿qué es lo que va a hacer Morena para quedarse con el Tribunal Electoral y con el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué tipo de modificaciones para poder influir en ello? ¿Y qué oposición se le va a poner enfrente para decirle que no? Y resistir lo que cada vez es más complejo para Morena y para el presidente de la República, que es el imponer su voz y su voluntad en el Congreso mexicano. Pienso y espero que haya de la oposición a Morena una actitud indeclinable. Que nos dé a los mexicanos la tranquilidad de saber que no estaremos siendo oprimidos por una mayoría aplastante de un gobierno que, por cierto, veo con optimismo que cada vez pierde más y más presencia entre la generalidad de los mexicanos que apoyamos ciertas cuestiones que tienen que ver con políticas públicas implementadas. Yo estoy seguro que vamos a ver en el Congreso momentos muy interesantes, incluso momentos muy ríspidos. En la relación entre aquellos que queremos salir de este esquema totalitario e izquierdizante en el que nos ha puesto la Cuarta Transformación y una oposición que a veces un tanto blandengue, de todas maneras no pierde el foco y la idea. Bueno, yo creo que lo más claro que tiene es que tenemos que salir de esto que nos propone el partido político y el poder de Andrés Manuel López Obrador. La 65 legislatura, esta que empezará el 1 de septiembre, creo que habrá que observarla todos los días. Y yo sé que no está dentro de nuestra cultura el saber quién es mi diputado o cómo es que se dirime algún tipo de problema en lo específico en las cámaras y que al final acaban determinando mi vida. Aunque sí entiendo, por lo menos esa será mi misión, el tratar de incentivarte a ti para que hacia adelante puedas decir con orgullo de que tú intervienes en todos los procesos que tienen que ver con tu país y con las decisiones que nos llevarán a ti y a mí a vivir en mejores o en peores condiciones. Que no nos arrebaten a las instituciones electorales y que haya del lado de la oposición a lo que hoy nos gobierna una postura fuerte, indeclinable, en la que no se dejen imponer algo que para los mexicanos sería el final, con un golpe de timón, que le pegara en la nuca a la democracia mexicana. Gracias por estar conmigo en este canal de YouTube y te pido que compartas esta idea a todos aquellos que sepan hoy por hoy que hay medios de comunicación como este que aquí se pone ante ustedes, que están constantemente viendo la médula, tratando de verla, de lo que verdaderamente nos afecta o no y de lo que verdaderamente tenemos que dirimir y discutir y solucionar entre tú y yo en función de los retos que la vida política y social de nuestro país hoy nos opone una nueva forma de gobierno. Espero que lo tomemos con responsabilidad. Gracias por seguirme. Central FM Equilibrio